Música Sí, durante toda la semana es nuestra muestra institucional. Comenzó ayer con una charla de montañismo a cargo del profe Raúl Gastarlo y Carlos Marini. Y una charla a cargo de Silvana Maggio de reciclado. La verdad que muy interesante. Bueno, y la experiencia del montañismo es un proyecto que vamos a hacer para el año que viene. Así que bueno, ya quedó comprometido ese grupo en ayudarnos. Fue muy lindo. La verdad que una experiencia muy interesante. Bueno, se desarrolla con otra dinámica la muestra, lo que era la muestra, con otra temática, ¿no? Sí, sí. Cada área presenta todos los días su trabajo. Bueno, consideramos que esta es una manera diferente de participar y de vivir todo lo que han hecho. Por ahí, cuando hacemos todo junto, por ahí no tenemos el tiempo de apreciar todo lo que se ha hecho en cada área y consideramos que era mejor hacer día a día. ¿Va saliendo bien? Muy bien. ¿Un interés por los chicos? Sí, todo re lindo. Ocupa parte de la mañana y el resto se dictan clases. Bueno, ¿en qué otras actividades además de la muestra? Mañana queda la muestra, el museo, de ciencias naturales, la presentación del museo. Y jueves y viernes vamos a hacer por primera vez las olimpiadas de agro y gestión. Tenemos un jurado externo a cargo de esta evaluación que va a ser el día viernes. Los invito a venir al cierre de esta primera jornada. Y bueno, la verdad que muy contenta de todas las actividades. Y la semana que viene quedaría una actividad más que es un día en la escuela secundaria que invitamos a los sextos grados de las escuelas a vivir un día en la escuela también. Ese es un proyecto del área de sociales. ¡Gracias!